Bueno, mirá, el espíritu sobre todo es poner en, no en evidencia, sino que reflexionemos entre todos si realmente los gastos que estamos realizando no son superfluos y no tenemos que checar las estructuras. Todos los datos que nosotros hemos sacado, los hemos sacado de la página del gobierno, en donde vemos que hay más ministerios que antes, por ejemplo, entre otras cosas, un ministerio de ambiente, el cual ya lleva 70 días y nuestro Arco Noroeste tiene un problema muy serio con el ordenamiento territorial y todavía hoy no nos han citado para poder empezar a resolver este tema, que hace más de 15 años y hace varias gestiones que ya debería estar resuelto, porque el norte realmente es extremadamente pobre. Y también empezar a ver algún tipo de gastos en sí, ¿no es cierto?, desde lo que no se ha negado que es el tema publicitario de los 26.000 millones, bueno, hacer un parangón con lo que se ha invertido en educación, que por una cuestión publicitaria nos hemos enterado que se han invertido 2.000 millones de pesos en reparar todas las escuelas de la provincia de Córdoba, entonces decimos, bueno, 13 veces más invertir en publicidad que en educación en ese punto, son números que llaman la atención. Del FDA estamos totalmente de acuerdo con que se hagan las obras, pero bueno, lo que queremos y siempre lo hemos planteado es que los organismos de control existan y de que sean transparentes. Por ejemplo, la agencia agro, que es la que se está por formar en estos momentos, ¿para qué? Si el FDA funciona bien, o sea, no entendemos el por qué, si no es por una cuestión del control. Y también, bueno, la cuestión público-privada, que estábamos viendo o analizando que el 90% de esta agencia iba a ser pública y el 10% es privada, entonces realmente no tiene ningún sentido que sea todo público y listo. De todos modos, a través de las instituciones de las cuales ustedes pertenecen, por ejemplo, Cartes, hay un espacio, también un lugar en la fundación que pueden funcionar como organismos de control. Sí, pero habría que analizar bien el tema de Cartes y el tema de todas las instituciones intermedias, porque por algo cada vez hay más gente autoconvocada. Entonces no sé si realmente estarán representando a todas las instituciones, nosotros lo podemos decir desde el lugar que somos una institución independiente, pertenecemos a estas instituciones de segundo grado, pero bueno, hay veces que estamos de acuerdo con lo que se hace y hay veces que no. Nosotros siempre hemos pedido una rendición de cuenta, hay parte que ha estado clara y parte que no, o sea que no hemos tenido la documentación, no es que eso falte ni mucho menos, sino que bueno, creemos en la transparencia, ese es el punto.